El siguiente programa puede contener lenguaje de carácter sexual y ofensivo, el cual puede herir la sensibilidad de algunos oyentes. Se recomienda que sea escuchado solamente por personas mayores de edad o menores acompañados por padre, madre o tutor. Multipolar FM no se responsabiliza por el contenido de este programa ni cómo pueda afectar el mismo al oyente. Todos aquí son personajes de ficción que no expresan sus verdaderos pensamientos e ideales. Cualquier parecido con la realidad de dichos personajes es pura y mera coincidencia. Un grupo de pajeros llamando al bananero, al andrecito, al chino, al p***rón de huevo y al p***rón de huevo. Nos sacamos ese peso de los huevos y vivimos una noche de pajero. ¡Sospis! Me gusta la birra y la pizza color linda. Me gusta la birra y la pizza color linda. Me gusta la birra y la pizza color linda. ¡Somos Radio Arca! Como panes y verdades, a los gatos y a la vacas. Una poesía espectacular esa que a vos te usa, pero mas bien, boquita. ¡Bajá la m****! ¡Llegaste junto, pitcher. ¡Vamos, arriba, carajo! Con ustedes, pajas, gratis Cuantos meses de paja, amigos, pero ya están de vuelta De vuelta a romper las bolas, los viernes la concha de mi abuela Tanto tiempo de espera, queridos, los hemos extrañado Me quiero cortar las bolas, pero tan solo con escucharlos Al bananero le hicieron un pete y le mandaron dedos Y a Divono ya me enteré, que lo hicieron cagar pa' dentro No se preocupen muchachos, nosotros no decimos nada No vamos a decir que la otra noche se enfiestaron con 20 trabas Esta noche regresan, es lo que la gente esperaba Dejen la paja muchachos, pongan la radio que vuelve Radio Garca Esta noche regresan, es lo que la gente esperaba Dejen la paja muchachos, pongan la radio que vuelve Radio Garca Bananero, sos un gordo petero Agarrame la garcha, ya empieza Radio Garca Bananero, sos un gordo petero Agarrame la garcha, ya empieza Radio Garca Bananero, sos un gordo petero Agarrame la garcha, ya empieza Radio Garca A este programa lo escuchan los pajeros Cuando aparece el gordo lo escucha el mundo entero Ay Radio Garca, no te termines nunca Y al bananero sabe Y le sopla la nuca Radio Garca Radio Garca Radio Garca Radio Garca Aquí comienza el programa número 100 de... Radio Garca También conocido como... El programa, el 100 programa de El Gordo Chupapinga ¿Cómo estás Bananero? Buenas noches Buenas noches Andrés, buenas noches Audiencia Radio Garca Buenas noches Chino Garca, buenas noches Gitano Estamos acá Buenas noches Andrés Buenas noches, ¿cómo está Chino? ¿Todo bien? Bien, bien Acá estamos en preparativos armando todo para esta fiesta Digo, no sé si ustedes van a festejar como vamos a festejar nosotros Este, pero... Tenemos todo armado por una sorpresita que le vamos a dar en un rato Opa, sorpresa para todo el mundo Tenemos de todo tipo de alcohol Este, tenemos de todo Ahora van a traer pizzas al pedo Eh, bueno, estamos acá, este... Disfrutando de lo que son Cuando uno llega a 100, no sé por qué uno le da ese valor tan especial a algo, ¿no? Sí, la verdad Pero es como cumplir, llenar algo redondo, ¿entendés? Es como que, ok, llegué a un número... Por ahí ya nunca pensamos, Andrés, que íbamos a llegar a 100 programas Nunca pensamos que iba a convertirse en un programa de radio tampoco, pero... Estamos acá y es la forma de decirle gracias a todos los chupabergas que nos escuchan Este, viernes por medio A veces sí, a veces no Un saludo a toda la gente que se está comunicando Bueno, a través de Twitter, muchísimos mensajes que he recibido durante la semana También a través de facebook.com barra multipolarfans Ahí un saludo grande a toda la gente Ahora vamos a estar leyendo algunos de los mensajes Y muy lindos los slogans que han creado Como siento que empieza Radio Garqueta 100 kilómetros de pija te has comido, gordo hijo de puta Y cosas así Un saludo para el gitano que está por ahí también El gitano anda por ahí Yo estaba por decir El milagro no es que la radio haya llegado a los 100 programas El milagro es que hubiéramos montado nosotros La verdad que no sabíamos si íbamos a llegar a los 100 programas antes O palmar a alguno de nosotros primero Bueno, muchos saludos para el chino El chino está... Hoy lo quieren mucho el chino Parece... Y muchísimas gracias Ahí al dibujo que se mandó Nuestro gran amigo Nuestro gran diseñador Vlad Carrasco Vlad Carrasco Tenemos un equipo de la concha de la madre Tenemos a Vlad Carrasco Diseñando y haciendo ilustraciones Tenemos a David Mendoza También que es un gran artista con el Photoshop Tenemos al chupaberga de David Maldonado Que nos hace canciones Al igual que Matt Seré Tenemos un equipo ¿Entendés como...? Y el chupaberga de... ¿Cómo es? De Nico Elías Bazán Exacto Elías Bazán es uno de los que se dedican a putear En Sidio Y si nos ponemos a pensar Uno es de Chile Un par son de Argentina Uno es boliviano Y el otro es chico Sí, hay gente de todos lados El chino complementa, digo, cierto La parte asiática, ¿no? Todo, la verdad Un talento impresionante El gitano que es sin tierra, ¿viste? Porque es gitano Es gitano Vive por todos lados Están de la tierra, papá Banda, felicitaciones por los 100 programas Tengo 15 años ¿Crees que todavía estoy a tiempo Para aprender a tocar la guitarra, bandanero? Sí, sí Yo empecé a los 13 Y a los 15 ya era un prodigio Y a los 16 dejé Y me empecé a dedicar a tocar punk rock Lo cual todas las técnicas Que había aprendido Las quedaron para la mierda No me sirvieron de nada Pero... Este... De cierta forma Uno ya, digo Sabe qué es lo que va a tomar, ¿no? Eh, me siento Radio Garca Son lo mejor, gordo Feliz 100 Garca Manero, para estos 100 episodios ¿Podés mostrar a tu muñeca System? Sí, sí Va a estar con nosotros En el... Después de la mitad del programa Nos va a acompañar La muñeca System Ahí va Vamos a hacer un poquito de cámara también Esperemos que salga todo bien Este... Ahí va Menos mal que me lo dijiste Andrés Estaba cagado No sabía si iba a salir o no Eh, bueno Yo estuve... Llegué a trabajar hace media hora Eh... Programé una página rapidísimo Hice unas pruebas ahí Gracias a la gente que estuvo viendo Y supuestamente estaba más o menos bien Así que veremos qué pasa Eh... Aguante Chile, Bananeros Somos campeones Felicitaciones por los 100 programas Felicitaciones a los chupabargas chilenos Este... Muchos dicen que lo robaron Este... Es... Eh... La verdad es... Es tan genuino ese torneo Como cualquiera Siempre hay un... Un poco De manoteo Para... Para los locales Y este... Yo te digo la verdad Yo había este... Predicho que Argentina Le iba a romper el ojete Y la verdad Me equivoqué Como me equivoco En todos los resultados futboleros Que cajo Soy como el pulpo Pero al revés Tío Los chilenos se quedaron contentos Cuando predije que Argentina Iba a salir campeón Este... La re cagué Me metí el pulpo En el culo Este... Y bueno Está... Eh... La verdad Felicitar a los chupabargas chilenos Que alzaron su copa Este... Por pedidas que tanto Le metían el dedo en el culo Es como todo Un... Un cuadro que nunca sale campeón Un día sale campeón Un cuadro que nunca se fue a la B Un día se va a la B Uno que nunca se hizo cojar Nunca se chupó una pija Un día se mama Pimba Termina ensartado Con tremenda barria en el culo Ahora se le meten el dedo en el culo a ellos Y ahora ellos meten el dedo en el culo Exacto ¿Me pasó alguna vez? No recuerdo Por suerte Chicano Che viejo cerdo ¿Cuántos gatos se comió el chino Después de la final de la Copa América? Pregunta Carlos Y no sé Estamos bastante Digo Recuerden que la noche Tuvimos un programa Que estuvimos bastante Digo Enloquecidos Y este Y bueno Con el chino Casi le vino un calambre En el cerebro Estaba acá Yo lo agarré Las fotos justo Del momento Yo pensé que se los iba Se los iba a Chelo Este Se los iba Y yo dije No, mañana Hago milanesas Hago puré Hago todo La pica Faltaba media hora Para el partido Me estoy despertando Y llamé a Manolo Manolo traeme una milanga enorme Y un delivery Los punteaba al delivery Si, si, si El delivery El más largo del mundo fue No llegaba nunca A la puta milanga Pero estaba bueno ¿Cómo le entramos a esa milanga? No hay nada mejor Que escuchar el programa 100 con Red Bull Y papita Sabe Yo estoy tomando vodka Con Red Bull Y le quiero Mandar un abrazo enorme Al hijo de mil puta De Bruno Andreu El guitarrista Don Cetiros Que me está escuchando El hijo de puta Es este Como mi hermano De otra madre Te digo Pasamos momentos De la concha De la madre Siempre que nos juntamos Nos mandamos Tremendas cagadas Así que te mando Un saludo muy grande Brunito Hijo de mil puta Sé que debes estar Con algún chupapija Ahí acompañándote Y saludos a todos Sus soretes Por ahí Bananario Hoy es un buen día Para unirte A la cientología Juego de palabras Bananario Además de vos ¿Quién más estuvo Un saludo? Sí, el gitano Me ponés incómodo Sí, sí El gitano Se queda parado ¿No? No, porque Tienen los abdominales Para afuera Y como que Los está marcando Y está haciendo 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 las marcas Estaba cantando el aire Me dice Adrito Gitano No estamos en la cámara Todavía Claro Eh, Bananario ¿Quién más estuvo Contigo en el chat De Justin? Este No, no No puedo dar nombres Pero hay personas Que estuvieron en películas Muy conocidas Este Hubo Hubo De todo tipo de gente De futbolistas Estaba la Bessi La Bessi Es viejo conocido De los yates También estaba Tommy Lee Con Pamela Anderson Estaba Digo Todas las conchas Y culos femeninos Estaban ocupadas Por eso yo Yo fui Y lo embataté Bien a Justin Que te digo la verdad Después que te tomás Medio litro de vodka Y este Y te encajás Un par de bicodín Te quedás como loco Y sabes como Te lo clavas Eh, Andrés Porque es cari lindo Justin ¿Entendés? Es como Digo Si un día Vos pensabas Dejarlo con la cara Para arriba Y no sé Yo digo Este Huevito contra huevito Porque con la carita Para abajo Deben tener una colita Rosadita No, no, no La verdad Está muy bien Y justo ¿Sabés quién Estaba en esa isla Nico Nico Estaba en esa isla De vacaciones Este No ha aparecido Está tomado con Nico ¿No? Él No sé si no le llegó el memo El memorándum Que lo mandó por mail Este Que dice Ok Si uno se va de vacaciones Tiene que avisar Este Por lo menos Con dos meses de anticipación Porque no se sabe nunca Cuando hay un programa De Radio Garca Entonces Y Nico Y se fue Y se fue A unas islas De la concha de la madre En Brasil Manda fotos Haciéndose el pija Si son Julián Por dos negros Si no Andaba con un negro Viste Que lo llevaba En taxi Y playero Es un negro En una carretilla Que te lleva en taxi Pero ¿Sabés lo que es? El sátiro de la carretilla Viste Es el que agarra Que se mama al sol Viste Ese pedo Viste Que te agarra Con dolor de cabeza Con tanta arena Que te entra en los pulmones Es como que te quedás Medio loco Y después lo ponen Con el culo para arriba ¿Sabés cómo Le mandan para adentro Todo Así que Nico Te mandamos un saludo Filio de puta ¿En qué parte de Brasil Es que está? No sé Él no sabe hablar brasileño Así que me dijo Los nombres como el culo Andrés Bandero Felicidades Chupa Vargas Aguente Radio Garca Vamos por otros 100 programas Cada viernes Escuchando Lo sabe Y bueno Esperemos a llegar Los próximos 100 programas Llegamos antes A los 100 programas De Radio Garca Arrancando El 2009 Yo estoy Por llegar a los 100 videos Me faltan creo que 7, 8 Creo que con eso Te llevo a los 100 videos bananeros Ahí ya está Me tatúo Una bufanda en la verga Igual lo hace No Bueno Yo no le quiero Prometer cosas a la gente Porque estos últimos 6 años He prometido Cosas en vano Y no me gusta Sírle mintiendo a la gente Ya me saqué mis cervezas Y a festejar El programa 100 Pero El Quiero El 101 Felicidades banana Pero ya quiero Bueno El 101 No sé cuándo va a ser Porque las próximas 2 semanas Voy a tener una visita Muy especial Que no voy a decir De quién es Y voy a tomar Dos semanitas off ¿Quién es Que quiere sentir Una banana? Me cortaste justo Estaba hablando Alguien especial Sí, sí, sí O sea Todo mal Conejita Un momento romántico Yo estoy pasando Por un momento romántico ¿Entendés? Y el jita me corta Chupame la pija Gitano Matías O me enojo Con alguien Le digo el nombre Le decís el nombre Que vas a perder Ese descanso Y si seguís Corriendo el apellido Así te busca Todo el mundo Todo el mundo No pasa nada El jita Te recibe En la puerta De la casa Con la pija En la mano Y mostrarte El six pack Y te hace un high five Te hace Dale, dale El jita Dale, dale Así que bueno El banadero Va a estar Las próximas 2 semanas Un poquito ocupado ¿No? Y espero Que esté Estar muy ocupado Ojalá Espero quedar Con ¿Una canción? No, no Creo que está poniendo Escuché un temita En el fondo Ya se está haciendo El chico Está encarcando ¿No? Sí, sí, sí Ahí lo vas a contar Andrés Es de las cosas Que él saca de la manga En un momento O sea ¡Ey! Ese es el tema El chino Ah, no Pensé que era un romance Con el chino Que había ¡Ey! No, no, no Con el cartero No, todo mal Con el cartero Bueno, el banadero Entonces va a estar Las dos próximas semanas Ocupado No nos vamos a textear Ni nada Tranquilo, banadero Hay código Sí, bueno Textéme Yo digo La verdad Ustedes saben Me conocen No respondo Un carajo Digo Hago la mía Yo me meto Subía Así que no se metan La mía Empezó Radio Arca También conocido Como el programa De Ricardo Arjona Con síndrome de Down Gracias Feliz sin programa Saludos desde Paraguay Dice Oscar Zamudio Aguante Paraguay Felicitaciones Por el cuarto lugar Y el vergazo Es enorme La leche En paso largo Que se tomaron Contra Argentina Igual Yo creo que Se lo dedico más A Ramón Díaz Que dijo Que anda diciendo Yo no soy paraguayo Yo no me comí Seis goles Yo todo lo que veo En internet Todos los memes Me los creo Y digo Para mí Desde que los veo Son realidad Viste que uno Cuando ve algo en internet Ya lo anda repitiendo Y es como ¿Cuántas veces? Ah, lo leí en Wikipedia Che, Bananero No te hagas el pija Las entrevistas Que te hicieron No cuentan No te entendí la pregunta Estaba en otra Por eso te cambié el tema Bueno, tal Me gusta Che, Bananero Las entrevistas Que te hicieron No cuentan como video No te hagas el pija ¿Ah, no? No La puta madre Entonces tengo como 40 videos Bananero, eres muy bacán Un abrazo Todos los viernes Escuchando el programa ¿Ese es panameño O venezolano? Por lo menos acá Gator y Bananero Antes de retirarte Sí, Gatorade va a salir Creo que ese Ese lo voy a mostrar Cuando en mi Voy a poner tipo un iPad O algo En mi sarcófago Con lo que quedó De Gatorade Y el chino Que también está Mortadela por ahí Que dice que no Yo todavía no di el sí Che El hito está en Gatorade No, ¿no? No, pero quiere estar Está como loco Bananero Felicidades por hacer el programa La quita El hito El hito tiene una gana Alguna participación Voy a tener, sí Yo pensé que lo tenías listo Toda la decena Y bueno, sí Lo tengo escrito Pero tengo para tres Gatorade Ahora Con todos los chistes De puto que salieron En los últimos cinco años Bananero Tengo alcohol adulterado Para celebrar con ustedes Aguente el salvador Que hoy celebramos Los 100 programas Con todos ustedes Aguente Radio Barca Y bueno, suerte A toda la gente Del Tarzán Mundo Así tomando este Alcohol adulterado Tengan cuidado Banero Hoy 10 de julio No solo es el programa Número 100 Sino que hace un año exacto Que te conocí En Gata Bacana Con The Party Band Uy, sí La verdad Las vacaciones De julio pasado Me fui a A Uruguay Con la gira De Party Bananera La verdad Estuvo de la concha A la madre Un frío Después del primer show Porque yo no canto Grito Como el culo Y el otro día Estaba afónico Con hemorroides Con la moral Por el piso El culo pegoteado La boca seca Y la vida Arruinada ¿Fue la vez Que fuimos contigo Chino? No, fuimos en abril Contigo La primera vez Yo creo, ¿no? La primera vez Igual que sabés Vinimos igual Sí, no, no Yo siempre Cada vez que voy A Uruguay Con The Party Band Hacer tipo Cuatro, cinco shows En dos, tres días Es algo que te Y pidiendo Ahora ¿Alguna vez Imaginaste Que iba a ser Tan grosso Para que algún Pajero Más pajero Como nosotros Se acuerde Que hace un año Que te conoció Increíble No, no La verdad Digo No sé si es grosso O la palabra O es Este tipo Ovenoso Ovenoso Mirá Disculpa Que te interrumpa Bananero Sí Ahí mi hermano Está mandando mensajes Bueno Este La rana de Scratch Este El hermano Del chino Arca Está mandando un saludo Este Y quiere que le mandemos un saludo A todos los vagos de San Nicolás Que dicen que Que me tienen un auto robado pronto Para cuando yo llegue allá Así no tengo que alquilar nada Buenísimo Yo le dije una coupé Si puede ser Un Corvette Mejor Tranquilo Dice Felicidades Porque si en programa Chicos son los mejores Dice Nancy de la Rosa Arjona Les dedicaría una canción Para este acontecimiento Aguante Nancy de la Rosa Agármela Venosa Ella siempre está Acompañándonos Desde hace mucho tiempo Yo Cuando fui a Perú Y la conocí Y me enteré que ahí Filmó Filmó para el orto Pero firmó bien Sí, sí, sí Menos más Digo Ella firmó mucho mejor La primera noche Que la persona que firmó La segunda noche Hasta ahí Y me enteré que tenía 18 años Nancy de la Rosa Era una niña Viste Ya es legal Ya es legal Sí No, bueno En Perú a los 11 años Ya podés coger Y en Afganistán A los 6 Así que bueno Si a ustedes les gusta La pedofilia Y llenarse la pija de arena Vayan para el francolario Dos uruguayos Un gitano Y un chino en Miami Cuidado con Donald Trump El programa de radio De las Naciones Unidas Sí Donald Trump Lo invité Para los 100 programas Pero Pensó que el chino Era mexicano Y Ahí me enojo Y me pongo loco Y no dejo hablar a nadie Cambiame de madre Pensó que el chino Era mexicano Y dijo No, yo no voy A radio garka Chino mexicano No gusta mexicano Siguen acá Con las efemérides También se cumplen Hoy dos años De la última participación Del gringo Que en paz Descanse el yanqui Más garka Bueno El gringo Le mandé Un mensaje de texto A ver gringo Mandá un audio Diciendo Hey Radio garka Soy el gringo Le quiero mandar un saludo A todos Y se lo mandé Tipo un martes A las 10 de la mañana ¿Cuándo es hoy? ¿Ahora? Yo voy para ahí Ya No, no Es dos semanas Oh, fuck Man Vamos a hacerlo ya Let's do it now, man Come on Man, I'm bored Estoy aburrido Estoy aburrido De mi trabajo Dale, vamos Una aparición No hace mucho Igual por acá Sí, digo Pero Pero También quiso hacer En el radio Era un domingo Era un domingo Dale, dale Hacelo Llamó Andrés Despertalo ¿Qué importa? Vos Andrés Digo Tienes su vida Ya I'm a game of fuck All that bastard Dale, dale Yo me acuerdo Una vez Que vi El rostro El corazón roto De Andrés Que era un tipo Muy humilde La verdad ¿Cómo era? ¿Qué es? No, no, no Humilde de plata Digo, no tenía un peso Pobre, vivía En un 3x4 Estaba con hojeras Hecho pedazos Y entra el gringo Y estaba mamado Y le entra Y le rompe Toda la heladera Digo, se le morfó Todo lo que había A Andrés Yo miraba Era así Era una rama seca O sea, lo que era Tenía que pasar Dos veces por el mismo lugar Para hacer sombra Yo lo vi Mientras Andrés Miraba al gringo Comerle el último Feta de jamón Que tenía en la heladera Yo dije Gringo, sos un animal No dio, ¿no? No Creo que como tenía Un litro y medio de Coca-Cola Todavía en la heladera Este Andrés se la bajó Ese fue creo El mismo día Que el gringo dijo Don't work, buddy Que tengo que usar Usar drogas Yo no sé Como con la vida De mierda que tenés Cómo no te drogates Yo creo que estamos Todos de acuerdo Bananero Sos el mejor Un abrazo Muchas bendiciones Te quiero, bananero Alcahuetes Después de los últimos 15 minutos De programas Que estamos para Quiero mandar un saludo Muy grande A Victoria La chica que nos lleva Que nos va a llevar A mí, al chino A Perú A fin de septiembre Vamos Esperemos que Tenés una foto Sí Pero está felizmente casada Ok Ah, felizmente También para el chupapija Yuri Mars Este, el que Uno de los 100 Se va a por Marte Para ir a Marte Este, así que Él dice que va a grafitear La cara del bananero En Marte Cuando vaya Este, no le creo nada Porque es un harto mentiroso Pero está buena onda Este, también estamos Nos está escuchando El chupapija El otro El bigote Que quiere un espacio ¿Cómo? Mirá Qué buena pregunta Me acabas de hacer ¿Cómo fue la pregunta Del gitano? Si se podrá grafitear Sin gravedad Ah, mirá La verdad Digo, no dejaste Digo Se nota que fumaste porro Y eso Lo fue en medio, ¿no? No, no, pero Estaba Tenía olor rico Acá es legal Ahora en Miami El porro Uno puede andar Con porro en la calle Así que no estamos Diciendo nada malo No estamos haciendo Apología a las drogas Nunca, jamás Digo, ustedes tienen que Escuchar el mensaje Antes que empiece el programa Digo, todo lo que hacemos Nosotros es Nunca, jamás Somos personajes Es ficción Sí, exacto No, no, no No tomamos cocaína No hacemos heroína Dos por tres Fumamos algún porrito Pero tomamos mucho alcohol Recién ahora se dieron cuenta Que el porro No era rutinería ¿No es? Es mal Van a negro Viejo ridículo Se van a ir de puta ¿Ves? Es una putida bien metida Se van a ir de puta Por lo siempre En programa de Radio Barca Pregunta Juan Carlos Este Yo en mi caso no Yo este Digamos que Yo quise invitar a puta Pero el bananero me dijo No, no En mi casa no En mi casa no Mi casa este Es una casa de familia Una casa de hogar Gracias a Dios Bueno, hable usted Mientras me preparan un trago Que veo que me están Hablando por encima Vení Gita Vení Gino No, no Hagamos el programa Sin el bananero Total Nadie se va a preocupar Como me decía Alguna casa vamos a encontrar No te preocupes La puta va a estar Che, ¿te irías a Marto Vos también Gita o no? ¿Y qué irías? No 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 Imagino que fumar Voy a poder fumar Si, acá hablando de gravedad Me preguntan si se podría hacer Una mano cambiada Sin gravedad también O no Podré Podré pintar una raya en el aire ¡Ey! Che, chinos Subiste el video a un concierto Me están preguntando Y es cierto que estaban A medio metro de la salida Sí, cuando fuimos a ver Los Rolling Stones Oh, ok Estábamos re lejos Decí que el teléfono Tiene un buen zoom Entonces podíamos Chiquitito Mick Jagger Eh, bandero Se tiempra en Perú Y acá en Richard Tenés que Me están pidiendo Chino Que vayas con el bandanero a Perú Para tocar en vivo El tema de Angla 32 Pensando en Vos Me gustaría Estaría bueno ¿Qué dice el bandero? Pensando en Vos Es otro tema Ah, pensando en Vos No Es cerca de mí Es cerca de mí Pero la gente Acordaste que le cambié El nombre Y el chino dice Estaría buenísimo Ni él sabe Cómo se llama el tema El martes Sí se podría Grafitear En el espacio No No saldría El aero de Sol Eso es lo que me dice César Granados La verdad La verdad Que me quedó picando Vanero viejo decrépito Que el chino Cante acapella Pensando en Vos No es en Vos Pensando en Vos Vos Gitano gato El porro Gitano gato El porro ¿No era de hippie careta? Yo nunca vi Un hippie careta No soy hippie Tampoco Pero me gusta El porro A Gitano Como le gustan Un montón De otras cosas Más Amelita Gordo ¿Cómo me dejaron El puto mago Boludo Es un desastre La concha a la madre ¿Ya lo que es esto? No Pero ese ni saber De cosas Peor todavía Y vos chino Me dejás toda la mugre ahí Y vos tirás la basura Boludo Estamos en un estudio De radio La concha a la madre ¿Qué falta de profesionalismo? Un ratito Que se van a leer Es un tesoro Vanadero Va a martes Se tira un pedo Y llena la atmósfera De metano Vanadero Felicidades Por el programa Número 100 Grande gordo Hijo de puta ¿Ya sentiste La sin hueso? Hasta este momento En mi vida No Pero Yo me considero Uno de las grandes El dedito Dedito Si me cabe Depende De las palanjes Depende del tamaño Del dedito Claro Exacto Porque hay minas Que tienen unos dedos largos ¿Entendés? Eso de solo La franita Es una de las gran mentiras Usted si notan Los dildos Para concha Y para culo Son diferentes Los que entran en la concha Son gordos y gruesos Y los que entran en el culo Son finitos y largos Así ok No conoces Hot Kinky Joe ¿No? Si Viste las cosas Que se mete en el culo Pero esa caga Panqueque Andrés Mete un dedo así Uno Dos Tres Cuatro Cinco La mano Casi aprendió a contar Eso O sea Tienes que verlo Como un documental Porque jamás te va a calentar ¿No? Pero se mete la mano Que vos ves en el abdomen El puño Oiga Se hace lo que se llama Prolapso anal No sé No quiero ver más videos Que me mande el bananero Te aviso Sí Hoy le mandé un video Muy lindo Que había Una china Que acababa acá Con música clásica De Juan Sebastián Bach Si no me equivoco Y después La china se manda Un manguerazo De vómito Por la boca Pero no sabés Cuántos litros Vos lo viste Nunca te pasó Nunca te pasó Pero le dijiste a alguien Ahí se dice Que tengo experiencia Es la primera vez Voy a mear Y te dijo Oh Felipe No hizo He negado a muchas chicas Pero en la ducha Es la primera vez Que te pute Andrés Te pute Andrés Sí, sí, sí Yo la vi Nunca lo había escuchado Decir la puta madre No, me estaba muerto de hambre Y de repente Digo que en ratito Voy a comer Y veo el video De banadero Y digo Nah, ya está Bueno, ojalá yo Encontrar un video Que a mí me quita el hambre Porque yo he probado Cualquier cosa Y lo único Que me quita el hambre Es comerme un sándwich De pollo Y que el pollo Este crudo Y el tic No, eso que me Se bloqueé La otra vez que estaba Como loco Me mandé O sea, hay de pizza La asesina de talento ¿Vieron? Siempre que la computadora Estamos viendo la foto Ey, bola de saltamuros ¿Por qué no se droguen ya? ¿Quién es ese Que llegó tarde? Juan Carlos Sávez Fue el que me escribió Llegó tarde Llegó tarde Llegó a mandar un saludo Muy grande A Nicolás González El tecladista Del hotel Donde me echaron En Buenos Aires Del Panamericano Este Te mando un saludo Nico Seguí tocando el piano Hijo de puta Un fenómeno el pibe Ahí que fue el que tocó Ricardo, ¿no? Sí Después Como que me escribió Pidiéndome asistencia Para resolverle Un problema Este Que tenía Medio emocional Y yo digo Pa, yo si le doy consejo A este guacho Digo, la va a re cagar ¿Entendés? Entonces decidí Este, no No decirle nada Mirá como está el kit ahí Pimba Sabés que me Me acabo de escribir Me pusieron un tatuaje Parece que te lo hiciste Vos mismo el tatuaje De ese guitarro Che, me acaba de escribir Este, por Whatsapp El mando de la supermuerte Me merezco poner esa foto No me digas Obvio que sí, boludo Es trabajo El chino, mirá El chino pone El video No, de trabajo Porque así consigo trabajo Por supuesto, exacto Yo pongo la foto de mi gata Che, bandero Me acaba de escribir Este, por Whatsapp Primera vez que me escribe Por Whatsapp El mando de la supermuerte Me escribió Bueno, le mandamos un saludo Como le mandamos un saludo A todos los que participaron En estos 100 programas De Radio Garca Al Mano de la Muerte Al Gringo Al Macaquinio A La Colorada Que se mandó el vómito A DJ Chele Al Seguridad ¿Quién más? Bueno, me siento discriminado No, hay mucho Hay mucho O sea, si vamos a nombrar Este Teníamos la Otra de las Garcas No me acuerdo Como era el nombre de ella Catherine Catherine también Que era este Creo que Y la hija de mil putas De mi ex esposa También Este Después había Había otra Otra que era De sobrenombre Garca No sé qué Garca Que Sí Ah, sí Lady Garca Lady Garca También Lady Garca También participó La verdad Este Hubo Mucha gente Este Bueno, también El Benja También tuvo su pasaje Por acá Lo que pasa Que es como Todos los programas De televisión De entretenimiento Este Va cambiando Este El equipo Todos los años ¿No? Ahora Digo Los que estamos Más firmes Ahora somos Este El Chino y yo Y Y está Dos por tres El Nico El Rico Cuando no está de vacaciones El Gita viene Dos por tres Capaz que viene Ruth Van Nistel Al cual le mandamos Un saludo muy grande También Fenómeno Che Acá me están Cuteando El Parti Van También que hizo La presentación En vivo Cuando cumplimos Los cuatro años Los cuatro años De Radio Barca Es verdad O los cuatro O los tres años Si yo supiera Que todos los viernes Se hace Está todo bien Pero por ahí Yo me planeo Deja de hacer cosas Digo el viernes Y después llamo Y me dice No se va a hacer Entonces Viste como No se va a hacer Un reclamo De Gita Sí Es un video Bastante bien Es verdad Juliado ¿Cuándo vos me has Texteado este viernes O por lo menos En el día Te digo La verdad Somos bastante Dependidos El tema De comunicación Tenemos un problema De comunicación En el futuro Por suerte Vamos a tener Una psicóloga Que va a participar En los programas De Radio Barca Para enero Por ahí No, no, no El programa Viste que Metallica Hizo un especial Hizo un especial Que se llegaban A tratar todos Con un psicólogo Metallica Me chupa la pija Igual Dejame un ladrón Ahí Che, Lalo dice Que ese gitano Es más falso Que más boliviano Es más canario ¿Qué te pasa, vos? No se meta con el gitano Que es parte del equipo Es Si fuéramos una silla De tres patas Ahora El gitano Sería una Si la sacás Esas patas Nos caeríamos Vanadero ¿Con quién estudiaste Guitarra? Estudié Con el Pájaro Gara Uno de los primeros Guitarristas De la Tabaré En Uruguay ¿Tenés alguna sorpresa Para hoy, Vanadero? Si Mamá está presa Saludo grande Para vos, Andrés Y para el Comevergas Del Vanadero De parte de los pibes De Tecabe Gran recuerdo Tenemos de ustedes De Multipolar FM Un saludo grande Para Luciano Rocco Aguante, Luciano Y para otro Luciano Luciano Leivas Breventano Qué apellido Hijo de puta El novio El novio De la Tetuda De Paisandú El Otto Está por ahí Le mandamos un saludo Al Otto Y capaz que para Para fines de este año Sale el programa De Radio del Horto Con Otto Felicidades por los mil programas Son aproximadamente 12 mil minutos De pura puteada Y juega a lo largo De estos años Un abrazo Para el gordo sucio Para ti Andrés Para el hit Y el chino Y toda esta familia Que es Radio Garca La verdad que me chiveo Bastante hoy Armando todo esto Llegué todo transpirado El chino me dijo Estás bien Porque digo Parecía que había Salió a correr una maratón Y no, no, no Había movido un par De muebles del lugar Pero con el calor de Miami Y mi mala salud física Parecía que Estaba todo transpirado Pero me di una duchita Con el bidet Y quedé bárbaro Felicidades gordo Te escucho todos los viernes Hay novedades Sobre tu disco Y tu aplicación Dame dos Ahora entró En un periodo De prueba Y me dijeron Bueno No digas tanto No digas Tanta información Porque Es como la CIA No sé El tema de las aplicaciones Por el tema que Uno dice algo Y después Piensa que otro Te la quiere afanar Y tal Yo qué sé Bueno A eso también le quiero agregar Que es una aplicación Que está trabajando El equipo del bananero Con el bananero Para tener los avis Y todo eso Es por eso Que hay mucha gente Que putea Porque no leo Lo sabe Por eso no se leen Van a estar muy pronto Es una aplicación Por supuesto Si necesitamos código Necesitamos Sí, códigos Hay pocos códigos En este grupo de gente Vos tenés códigos Matías El chino Lo primero que recibo Al otro día De agarrarme un pelo De la concha a la madre Es algún video Que estimó el chino Y yo estoy vomitando O estoy cagando Con la puerta abierta O estoy durmiendo Con un dedo en el culo Por algo soy el chino Que sabe Ya sabe Te has ganado muy bien Tu puesto chino Mejor sería un especial De cómo se van a tratar Los integrantes De Megapanza Bien, bien La verdad que sí Estoy rodeado De muy buena gente No me puedo quejar Te decía ahí Que mejor un especial De cómo se van a tratar Los integrantes De Megapanza Sería bueno hacer Y bueno Creo que dentro de poco Si el chino sigue comiendo Yo sigo chupando Y comiendo Creo que dentro de poco Va de Megapanza En vivo Gira latinoamericana Claro Y el Gita va con usted Y no es porque está gordo Sino porque tiene Terrible poronga Exacto El chino Gita no sería Tripa gordo La gorda la tengo Sí, se la agarra con dos manos No toques el tema Andrés Porque si no Se vuelve un monólogo El monólogo El monólogo del pene Felicidades 100 programas Por muchos programas Y años más gente No se dan cuenta De cuánto le alegran la vida Aunque sea por unas horas A la gente Abrazos grandes todos Ahí sabe Matzeré Gracias Matzeré Creo que sos la única persona Que pensás de esa forma Este Alcahuete Gracias No, un saludo Un abrazo grande Matzeré Sabemos Que sos Sos de parte de nuestro equipo Porque nuestro equipo Lo conforman No solamente Los que estamos De este lado Del micrófono De este lado De la computadora Sino todo lo que está Escuchando Aportando ideas Cagándonos Recortando fotos En este momento Poniendo pijas En nuestras bocas Pensando puteadas Para referirse A todo el árbol Genealógico De nuestras Mujeres Familiares Todo Y está bien Porque nos hace más fuertes Es la verdad Quiero mandar un saludo A los uruguayos Que aún están llorando Por la victoria de Chile Y a los argentinos Que no saben perder Saludos Digo no Grande Chile Concha de madre Bueno entiendo 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 toda la puteadas Pero no entiendo Por qué Gary Medel El que anda chuponeándose Con el hijo Por qué Empieza a cantar Este El que nos salta Es un uruguayo Digo no entendí eso Digo Si algún chileno Que está ahí Al cual felicito Obviamente Porque yo soy Muy buen perdedor Cuando tengo que serlo Pero no entiendo Por qué Gary Medel Digo Tiene algún Rencor Contra Uruguay No sé Tiene algún ex esposo Uruguaya Como yo Digo por eso odia Yo odio Uruguay Lo que pasa Que como Viste lo que pasó Entonces como Uruguay Lo guardiaba Entendé Por el tema El dedo Y todo eso Y la gente Bancó eso Pero en todo caso Digo Bueno Pero igual Viste el folclore Y ahí apareció Este Mini Obama Leandro MC Domé Como nunca podés faltar Felicitándonos Como bueno El cahuete que es Hoy aprovechó Y agarró una foto Que la tenía guardada Hace un tiempo Y digo Ay ¿Cuándo la voy a poner Esa foto? ¿Cuándo la voy a poner? Y la puso hoy Me etiquetó Hasta la concha De la madre Bien Leandro Mirá Ahora ya ve Estoy viendo La foto A ver la foto Es una foto Que yo Cuando lo rimas Estaba mirando Fotos Son tres hinchas Peñarol Eso El que hizo Nicol Nicol Yaga Bueno Te favoreció la foto La verdad que sí Creo que me favoreció Bastante la foto Porque digo Lo que soy En vida real Mirá Está por llegar a Marte Este angle 32 Parece que tuvieras Una careta De la foto Bueno Leandro Domé Me taggeó En una foto Acá que estoy Con Leulogio Un Un youtuber español Que es muy buena Que es muy buena onda La verdad Cague la risa Tiene muy buenos videos La chorri Manguera Estoy con Minio Obama Estoy yo Ahí hay un pelado Que no me acuerdo Qué mierda hacía Pero por el collar Ese De hacedor De yoga Vegetariano Se debe comer La pija Dos manos Mirá Me salió una rima Andrés Ahí me postearon Una foto De Nico En Brasil Sí Mirá Ahí está Nico En Brasil Es una De las fotos Nuevas Porque Nico Nos manda Las fotos Que él está Quebrando Que él está Ahí Bueno En la carretilla Ya van a aparecer Cosas de Nico Decirle Que me lean Las líneas De la verga Las líneas De las venas De la verga Dice Antonio Uy mirá Uy Ese está muy bueno Quiere decir Que la tiene chiquita Porque se le margan Las líneas La miel Tiene venas Pero no tiene líneas Ciento chinos En la casa Muy bien Es verdad Bananero Gracias Cambian Gracias cambian vidas Uno puede tener depresión Ideas Subidas O estar en las drogas Pero al escuchar Radio Barca Te das cuenta Que hay vidas peores Gracias Bananero Gracias Yo Me gusta Ser ejemplo Para la gente Ejemplo Porque uno a veces Tiene enseñanzas De ver a alguien Que admira Pero también Uno tiene enseñanzas De ver a alguien Que no admira Y dice Yo espero nunca Llegar al punto Que está esa persona Y creo que eso Ayuda mucho Para sacar Conclusiones En la vida Yo digo Nunca me voy a dejar Estar tanto Como el bananero Mirá como está Hecho mierda Son mails Que recibo Todos los días Yo ahí digo Ya le busco El IP Y todo Y lo hackeas Y lo re carco Le hackeo El Facebook Y lo re carco Pero está Son cosas así Uno puede aprender Por las malas O por las buenas O por lo que le gusta O no le gusta Yo hay gente Con la que no me junto Por simplemente Por la música Que escucha O por si hace yoga O es vegetariano Que me parece Re de puto Y está bueno Todos tienen su forma De ser puto Exacto Gracias Chino Te mandé Una imagen Que te acaban De hacer Para vos Mi humilde regalo Al Lord El bananero Gordo No existe Ponificación tuya Ahora ya la tiene Feliz siempre ¿Van de todas? La una La siete La seis Hay un regalo De Ricardo Lazo Ruiz Que está bueno El bananero Muy bueno La verdad me encantó Es una Ponificación tuya Exacto Supongo que tengo Un bat plug Con una cola De poni En el culo Pero me gustó mucho Bueno El lado positivo De la foto Es que el chino Y yo Nos paquearon Como los dos Es un día De resaca Que poste una foto Pero estaba Chupica Estaba chupica Mirá como terminaste Vestido Che bananero Me preguntan por acá Cómo comenzó El primer programa De Radio Garca Cómo nació Radio Garca Bueno Todo empezó Porque Tuvo un problema Con mi scooter Digo Sí Digo Cómo empezó De verdad Y yo Digo El lugar más cerca Para arreglar el scooter Que me rompía en el culo Pero Yo prefiero un lugar cerca Y caro Que un lugar lejos Y barato Porque no me gusta Salir del barrio Porque uno así Es como que Mejora la economía Del lugar donde vive Claro Caminar lejos Con una moto rota Exacto Bueno Eso más que nada Entonces fui Y me atiene Un pendejo de mierda Y tal Y me dice Tal precio Y al otro día Voy a recoger el scooter Y me dijeron No te vamos a hacer un precio Porque el chico Que trabaja acá Te conoce Y todo Y digo Va Será re puto Y tal Y ahí sale Andresito Viste Así Un flaco Hecho mierda Viste Con ojera Tremendo 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 Y me dice No yo te conozco Pero Ahí tenía el acento Bien canario Es como que Recién había llegado A caballo De maldonado Y empezamos a hablar De las cosas De común Y establecimos un vínculo Y dice ¿Te gustaría No sé Hacer algún Algún programa O algo Y bueno Dale Vamos a hacerlo Y ahí Andresito En ese momento Hacía Un programa Que llamaba El toque Y me invitó A su 2x2 Que era el apartamento Cagaba al lado De la cocina Se te da un pedo Que había apretado No sé No tenía problemas De metano Y bueno Nacimos el programa Y la verdad Nos escucharon 300 personas Pero el tema De estar hablando Y el mismo momento Ahí es lo que utilizamos Para 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 la respuesta De la gente El messenger Así que Estamos hablando Del 2009 Por ahí Estamos haciendo Un recorrido histórico De lo que es Este Padre Huarca O Este Este programa Entre Andrés y yo ¿No? Y tal La gente era Pura puteada Y de ahí en más Se formó El foro Bananero Este Siguió siendo Al toque Con el bananero Después Este un día Para otro Andrés me escribió Un mail muy serio Diciendo Sabes que Digo Yo Digo Quiero hacer al toque Pero más serio ¿Te parece? Hacer otro tipo De programa Digo Cuando estás vos Porque digo Cada vez que estás vos Putean a todo el mundo Y lo escucha gente mayor Y está bueno Dale Vamos a hacer un programa nuevo Pensé en el nombre Y me dio como dos días Para pensarlo Y yo me olvidé totalmente Y tipo Diez minutos antes Tipo Radio Garca Y dijiste Radio Garca ¿Qué te parece? Ah perfecto Arrancó Radio Garca Así que Entonces ustedes Fueron los creadores De De Radio Garca Exacto Digo El programa Digo Más escuchado En Latinoamérica Hablando de Latinoamérica ¿A cuántos países Vas a ir Bananero? Me pregunta Víctor De hace ratito Y este Y por lo que me resta El año A cinco o seis Estoy por definirlo Puedo De cien lugares Porque Es como todo Todo lo que hice Que Digo acá En Radio Garca Después Es como que Adquiere unas dimensiones De la concha a la madre Y todo el mundo empieza Dos o tres personas Lo hicieron ¿No? Todo el mundo Empieza a taggearme Viste Y bueno El tema es que Hay gente Que quiere hacer Como conferencia De prensa Todas esas boludeces Yo me las paso Por los huevos Me paso por los huevos Todo lo que es el lobbying Me paso por los huevos Todo lo que es Relaciones públicas Todo Pero Hay gente Que trabaja En esos sectores Y tal No le gusta En donde es que Yo le esté Sacando El pan de la boca Porque es como Ok Yo voy a dar una sorpresa Y la quieren dar ellos No quieren que la dé yo Y está bien Chúpeme la pija Así que no puedo decir nada Eh Gordo Capo Saludos de Punta del Diablo Aguante Punta del Diablo Debes estar cagado De frío Y con un embole La concha La logra En este momento De Punta del Diablo Este Creo que en verano Estás escuchando Radio Garza Y bueno Está así No me grites Che Vanaderos ¿Qué onda con el copyright En YouTube? ¿Te prohiben subir Fragmentos de película O si se puede? La gente exige Harry el drogadicto Potter Si La gente que me representa Hasta diciembre Es como que Me dice que no lo haga Y la gente Que me haga representar De ahí más Me dice que sí Para Tenerme agarrado De la pija Entonces yo no sé Es complicado Pero yo si quisiera hacerlo Lo hago A mí Digo la verdad Lo que me gusta a mí Es sacar un video Mirá la foto que usaron Que hijos de puta Es curioso Este Me gusta cuando saco un video El otro día lo estaba hablando Este Cuando lo posteo Estar cagado Como que me van a cerrar la cuenta O que me va a llegar Este Un juicio o algo Es el tipo de video Que a mí me gusta Y me enorgullece hacer Porque sé que son videos Que van a trascender Y digo Y me da esa emoción De decir Ok Estoy haciendo algo diferente Me estoy haciendo algo Que Todo el mundo quiere escuchar Me gusta Meterle el dedo en el culo A alguien Me gusta Este La literatura Entre el banadero El hita y el chino Hacen un kilo de merca ¿Cómo, cómo? Entre el banadero El hita y el chino Hacen un kilo de merca No, no Como les dije hoy Este Nosotros ¿Qué hacen? Rompemos mucho los huevos Este Pero El otro día Un adicto encubierto Me dijo No, mirá que hay pibes Que piensan Y lo toman como ejemplo Nosotros jodemos mucho ¿Cómo jodemos Que nos van a romper el culo? ¿Cómo que Nos vamos a chupar una pija? ¿Cómo que andamos con traba? Pá Exacto Este Digo Que hay que tomarlo Todo el joda Si no el pedo No nos daría así ¿No? Exacto Todo el programa Es de cierta forma Una forma de Opa No sé si se escuchó eso El virus Antivirus de Abast Se acaba de Redefinir Ya está Tampoco la era tan larga Está el programa Somos drogadistas Bueno Yo estaba diciendo Totalmente lo contrario Jita Pero está bien Ustedes Ustedes Saquen sus propias conclusiones Nosotros somos Estamos acá para divertirnos Y requerimos A todo lo necesario Viste como Me tengo que ir a laborar En tres minutos Por lo menos Tres minutos más Déjenme jugar A que soy ¿No? Ya que estás Servimos un trago Jita No Charlo un poquito ¿Se cortó? No, no, no Estamos esperando Los comentarios del Jita Jita No, no Me quedé mudo Me quedé mudo ahora Porque ya me empezaron A discriminar Y a la gente Se le dio cuenta Que el único Que habla de la posta Soy yo Entonces El Jita Es medio sensible Parece fuerte Pero es sensible No, sí No te calenté Jita Claro Me ven todo musculoso Todo bonito Y dicen Este se la aguanta Pero no Se metan con mis drogas Loco Pero te vas acá Un ratito más Jita ¿Verdad? La gente te quiere ver En la cámara La verdad André Me tengo que ir En dos minutos ¿Tenés que ir a laburar? ¿Cómo? ¿Tenés que ir a trabajar Jita? Te juro, sí No, bueno No, y si llego Después de las 10 y 20 No me dejan laburar Trabajo en un puticlub Parece que no tenés horario Pero tenés Tienes toda la estrola Ansiosa Opa Se le va a ir Sí, yo hago el main show De verdad Hablando en serio Entonces tengo que llegar Sí o sí ¿Qué raro? ¿Nunca se ha visto un video Del Jita ahí bailando Haciendo el show? Voy a subir Magic Mike Un poroto Al lado mío En tu Facebook Voy a subir Sí, voy a subir Al Facebook A ver qué decían Por acá tenía algo Para el Jita Pero se me fue Si alguna vez Te garchaste una rusa Jita Me preguntaban Sí Más de una Me encantan Oiga ¿Rusa o de la Unión Soviética? No, muchas Porque una ucraniana Sería una ucraniana De Afganistán Egipcia A esa sería Yugoslava ¿El Jita habla así Todo el día O le distorsiona la voz Para que no le identifiquen No, tengo una voz de mierda Pero a la gente No le importa La voz El Jita se chupa un huevo Y se hace una paja Al mismo tiempo Bueno Jita Conseguíme una No, me lo chupo Porque no puedo La verdad Si no, no me hubiera casado Andrés ¿Estás casado Jita? No estoy casado Pero es como si estuviera Pero la loca es grosa Yo puedo coger igual No estoy No estoy castrado ¿Sabes qué lo dijo el gitano? El gitano tiene voz De abuelo Otro lazo pervertido Mandá saludos Gordo Como mandamos En el orto Bueno, lo de abuelo Está de más Tampoco Te han hecho pija Sí, es verdad El gitano En verdad es trabuco Y se vende en las esquinas Le conozco La mitad De los trabucos De Miami Y los que no conozco Es porque no existen Si él me dijo Tenés cuidado Que esa que vende Cloqueta Andrés, Miami Si querés hacer plata Tenés que ser amigo De los trabucos Conocen a los dueños De todos lados Tiene la posta el gita Ojo Y sí, obvio Por algo está acá en el programa Sí, por algo está con nosotros ¿No? Nos quiso traer un par de trabos Ahí para festejar También Pero le dijimos que no Queremos seguir siendo pobres El tamaño de teta Índica y sativa ¿Qué es lo que se llama? 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 No me pregunten Porque no estoy metido En el Facebook Ahora Pero me llegaron Un montón de mensajes De gente Preguntándome Diciéndome Que están los chupapijas Porque no aparecen en la radio Bien, viste La gente te quiere La gente te quiere La gente te quiere Acá hay mucho El hit es el chulo De los trabucos Me dice El viernes que viene Me tomo el viernes Hasta tarde Aviso que voy a llegar tarde Así ya saben Va a ser medio al pedo Porque no va a haber programa No va a haber programa La próxima vez Tomártelo Para tener más tiempo Para un minuto Viste el hit Cuando querés Porque te estaba avisando Con dos semanas Anticipación ahora ¿Cuándo hay programa Otra vez? Este... En dos viernes Sería el 31 de julio Ahí va Ah, ¿qué tenés? Está en el... El almanaje 101 101 en el orto El hit tiene una voz De violador de niños Horrible No me gustan los niños ¿Sabés? Ni las niñas 18, 19, 20 Si yo soy A mí me gustan las mujeres Bien metida Es que sí Esa es la respuesta De un hombre Y no la porquería Que tengo en casa No te vayas chavo Digo gitano Me voy por los chavos Mamá El gitano ese Tiene una pinta De mojonero ¿Qué es mojonero? Viste, uno se va Y ya le empiezan a... Garronero Es como garronero Mojonero Mojonero no sé qué es Y mojón es un soreta Así que es soretero Garronero Para mí que ese es feo Ah no Ese es el peor insulto Y garronero como bufarrón Ojo, el gitano Tiene la mano en la pija Ten cuidado Es una costumbre Es una costumbre Se toca la pija Antes de saludarlo Lo de la mano Me agarro Antes de manejar Nada porque se la está parando Para llegar a punto carabino Llego allá Le digo Up Llego allá Le digo Up Derecha y izquierda Tiene cambio automático Pero igual le mete cargo Ahí viene la prueba De que nos escuchan Un montón de putos André Todos los que me mandaron Mensajitos Era nombre Puto y drogadicto Sí, a jugar por los mensajes Que recibimos Uno de cada cuatro Estrolazos Otro y drogadicto Mira por ejemplo Acá dice Gitano Tenés que hacer un programa Donde nos enseñes A hacer space cake Si no me equivoco Es la torta Con paso adentro Sí Por lo que estoy viendo Así La torta de marihuana Para mi cumpleaños Y no es mentira Lo sabe hasta mi mamá Así que lo puedo decir Harta drogadicta Para mi cumpleaños En el almuerzo Antes del almuerzo Para digerir bien la comida Yo me preparo el tecito Me hago el brownie De ropo No con hongo ¿No? Entonces Me fumo un rito Y me tomo un tecito De los brownies Mojadito en el té Así Y después Se pega una siesta De dos días No, no Al contrario Me suben las calorías Hay que Tener en cuenta Que cuando uno Ingiere porro Vía estomacal Pega mucho más Que vía Si te gusta correr En verdad Hacés eso Te pones los auriculares Y te colgaran la música A mi me gusta correr Me gusta correr La cortina Y por la una A la tarde Que entro el sol Para dormir la siesta ¿No? Te quiero Hita Gracias por Hita Un abrazo grande Lojo Aguenta el Hita Carajo Por acá Por acá me decían Gitano Sorete Quédate Que se vayan La concha De su madre Y los del puti club Pero bueno Valdadero El Chilo ya está mamado Y le está diciendo Te quiero Se escuchó El te quiero Aparte Esto está grabado El minuto 55 De André Te quiero Hita Aguante Hita Un abrazo grande Hita Sí boludo Avisá Si lo dejo Se coloca en la puerta Eso es tener códigos Y me salvaste con la izquierda La mano que tenías en la pica Así que digo Está bien Valdadero ¿Querés hacerla tanta ahora Así vas aprontando todo Ya que se está yendo el Hita? Vamos aprontando todo Y estamos comunicados En unos poquitos minutos Siguiendo los 100 programas De Radio Garca Dale Ya volvemos entonces ¡Valdadero! ¡Y puta! ¡Zapé! Ya volvemos ¡Zapé! Voy, 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 voy Escuchando Radio Garca ¿Qué hice, querido? Por multipolar Para este mal No hay cura Ni remedio Entonces voy Escuchando Radio Garca ¿Dónde partió Los soletes? ¡Aloja! Sale saturado Pero vamos arriba ¿En serio sigue saliendo saturado? Sí, sigue saliendo fuerte El volumen Bueno, este Voy a probar un tema Por un amigo Que voy a invitado En cualquier momento ¡Feliz kilo! ¡Feliz kilo! ¡Feliz kilo! Con ustedes La entrada del chino Entró el chino Ahí justo la gente me lo estaba pidiendo Que entre el chino con el dedito Bueno, esto son las cosas Que le pasaron a los rollings No son los mismos Sí Esto es lindo Ok Bueno, vamos a hacer El concierto más saturado Saltó la tijera, chino Saltó la tijera ¿Cómo se escucha eso? ¿Cómo se escucha eso? Como el orto, ¿no? Sí Se escucha fuerte, pero se escucha Lo importante es que se escuche ¿No lo bajo? ¿Se escucha? Mananeo Se escucha, se escucha Ya que me dedicaste el tema ese Te voy a dejar un tema ¡Gracias! 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 Por acá me están pidiendo Mucha gente que estén más cerca de vos Que lo hagan en vivo Bueno, ese lo sabe todo el chino Si él lo quiere hacer y cantar Yo voy a alcanzar el unicornio Estamos afinando el teclado El chino tiene conectado el teclado con la tijera Bueno, la gente de facebook.com Se lo ganaron el Grammy El premio Grammy ¡Gracias! No era que no lo sabías, Bananero viene ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, el Grammy no, chino ¿Qué dice? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Bananero! ¡Gracias, Andresito! ¡Gracias, Andresito! ¡Gracias, Andresito! Banero, te voy a traer ahora unos amigos. ¿Consegue entonces dejar que me eche un medo? Tiramos un tema y nos apuntamos. Ok, te tiro un tema mientras vamos preparando y me bajan la canción ahí ustedes para no matarme. ¡Hey! Ya vemos, mientras voy a comunicarnos ahí con unos amigos. Espero que tengan un mejor audio que el Bananero que me está rompiendo los oídos. ¡Gracias, Andresito! Voy, 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 voy. Escuchando Radio Barca. Y se creó por multipolar. Para este mal no hay cura ni remedio, entonces voy. Escuchando Radio Barca. ¡Dónde es Parque más sueltes! ¡Domiomi! ¡Pero todo el mundo! ¡Con toda la fuerza! ¡Andresito! ¡Ahhh! 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 En este momento cambiamos de todo. ¡Menos mal, hijo de puta! Y ahí tenemos los invitados. Bueno, este... La verdad, este, no estamos acostumbrados a preocuparnos por el tema de sonido. La gente siempre se levantó como era. ¡Se levantó! ¡Ahora se pusieron exigentes! Acá tenemos micrófono. Es verdad. ¡Ruál no se nota, eh, casi, eh! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Feliz cumpleaños, loco! ¡Es más! ¡Es más, puto! 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 Bueno, queridos amigos, un placer estar compartiendo los 100 programas de Radio Garca. ¡Qué lindo! ¿Se acuerdan cuando estuvimos en los 3 años de Radio Garca que hicimos el Amplaguer? ¡Salud! ¡Acá estamos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡Salud! 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 ¡No, no, papá! ¡Salud! 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 ¡Que lindo! ¡Che! ¡estámo! cagada todo estábamos moviendo desde acá en dos años de ahora van a decir que éramos unos adelantados digo que nadie saturó así como nosotros bueno, somos así, hacemos las cosas como se nos pierda la pica estábamos hablando con Kioto acá en un momento cuando arrancó el chino ahí parecía una escuela de música para retardados mentales está buenísimo es que hacemos música especial que lindo, bueno, la verdad que saludos a toda la gente de Radio Garca saludos para toda América Andrés Dibona, Andrésito el chino vos debes ser familiar del Yaboní es familiar mío, papá es un primo tercero, muy lejano dos se durmieron juntos en la camioneta, creo yo fui el que le dije yo fui el que le dije chino hacete pasar por el bananero y fue un éxito sí, nunca había agachado tanto el hijo de puta digo, arriesgó su vida también a la misma vez creo que si no me equivoco fue en Paysandú en Paysandú en Paysandú la gente bueno, hablando de problemas técnicos te acordás que ese día se había caído la red lumínica todo sí, estuvimos dos horas rascándolo dos horas esperando sin luz y ahí fue que lo sacamos al chino al escenario tiramos al chino que lindo recuerdo creemos de la gira con el bananero que hermosa hoy se cumple hoy se cumple un año de la segunda gira el comienzo de la segunda gira hoy estamos arrancando hace exactamente un año la segunda gira bananera por Uruguay ese invierno dos años de aquella vez que fuimos para allá exacto un año un año un año un año ¿quién es? bueno, llegó Ruth para Mr. Lloyd este me acuerdo bananero me acuerdo de la partusa que te hiciste en suite que te llevó mi amigo Bonza el conocido Trabuco de los videos de Papi Bac la verdad tenemos varias historias y como encuentros increíbles con el hijo de mil puta ese cuando volvimos de Melo yo estaba acostado en el piso del ómnibus y él dijo no lo pueden dejar el bananero en el piso por lo menos pónganlo en el escalón y ahí estuve caminando todo el camino estaba el chino orando también yo estaba pidiendo perdón estaba pidiendo perdón y este Nico Rico se hacía el desconocido yo estaba revoleando milanesa por todos lados los de Partugam me dieron consejos a mí aguante vos partiste directamente holanda estás en cámara Sorete un pedazo Iván Anero y las remedas de Nico Rico se las pagaste hijo de puta la verdad la verdad que no sé no sé dónde terminó esa plata dónde terminaron esas remeras Iván Anero es el único tipo que quiere hacer negocio con remera y vendiste menos 100 que lo convenció fue el Nico que te convenció sí la verdad como nos convenció a nosotros que nos quedamos el pelo con el canario el colorado el de la estado o sea que Nico Rico es la cagada Nico Rico es la mala semilla bueno es el chico expiatorio es la persona que está cagada y también está el colorado tenemos como 5 remeras que dos por tres usamos querido en los shows de Party Bank yo con remeras hago negocio con remeras no las terminé regalando todas digo porque decías regalame la bananero ¿te acordás? salen 10 dólares regalame la bueno está bien y firmame la también bueno está bien te acordás te acordás que aquella aquella que te quedaste en 33 también le te iba a comprar una remera y la terminaste regalando por polvo igual me mandó una foto 5 meses después con un bebé de 2 años él es tuyo y ahí te sonó la campanita en la cabeza y yo dije no, no aunque sea ganar no puede ser tan rápido estaba como loca la chica no me dan los tiempos nos vio a nosotros después en un show de Partigal y decía ¿cuándo me van a traer el bananero? me decía fue la única remera que vendí así que me siento un prostituto pero está bueno este es cuando gasté el oficio el chino me felicitó por haber vendido esa remera que grande la verdad que estamos muy contentos de estar acá nos sentimos como en casa vos me haces esto me haces manga de puto yo me había olvidado que estamos en el programa pensé que estábamos hablando un día a día estamos al aire en Radio Garca el chino está haciendo efectos especiales de lumínicos no, el chino me encanta aparte el chino que vino como corresponsal de filmación y le va a firmar tres minutos hijo de puta perdió la mochila perdimos todo y con el chino yo le dije tuvimos una charla en el aeropuerto y dijo vamos a ser profesionales digo vamos a las cosas se notó los tres primeros toques fueron un desastre perdimos mochila perdimos todo muchachos yo soy serio ese día ustedes me conocieron la otra parte del chino y nos encanta es la parte que nos gusta es lo que nos gustó de vos metete la serie en el culo sorete queremos agradecerles porque la verdad que estábamos habíamos invitado a unas minas para que aparecieran acá con nosotros y estaba buenísimo la onda que se había formado y se empezaron a tocar y empezaron a hacer ustedes empezaron a hacer música y se fueron a la mierda así que estamos acá y luego vamos a hacer una mano cambiada acá yo dejé grabando Whatsapp para cuando se me para la pija voy a escuchar la grabación de acabo de hacer así se me baja y se me mete en la puerta pija como cabeza de tortuga Andrés ¿qué haces? ¿qué haces? ¿cómo estás Andresito querido? tanto tiempo un placer y un gusto saludarlos muchachos el tipo aparece de abajo ¿cómo haces? es como que tenés unas 800 cámaras y botones pero que no tenemos un buen equipo de audio el resto estamos bien feliz cumpleaños Roberto que fue tu cumpleaños hace un par de días muchas gracias el martes pasado estuvimos festejando 24 horas seguidas de cumpleaños querido qué fiestota qué fiestonga teníamos la que mató a King Kong la que hizo hablar a Chaplin la que tiró a Charlie de Balcón la que sacó a Maradona a Van Gogh estaban todas Van Gogh se cortó la oreja pero igual para los ignorantes tercermundistas lo van a entender exacto decimos a Van Gogh y se piensa que es un juego de Playstation igual estuvimos festejando celebrando muy felices todavía nos estamos recuperando todavía estamos recuperando la resaca bueno ya en un rato yendo a los shows pero queríamos estar aquí la boquita roja mirá cuando una persona con gafas nosotros mirá estamos así mirá 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 acá te voy a leer un mensaje que se parte y vas a con una canción cada año ya llevan 7 en 3 años tienen un disco hijos de puta eso es contagioso eso venían bien se juntaron conmigo y dejaron de hacer todo el bananero vos estabas en el horno vos estabas desaparecido nos juntamos y resurgiste de la ceniza tipo el ave fénix el bananero se puso a hacer cosas y ahora estamos alcanzando nosotros que los toqué a todos en el hombro a todos y les pasé digo todo todo el nos dejaste toda la delicia acumulada esa que tenías sos un alquimista sos un alquimista de la mierda bananero nos dejaste como el culo a todos gracias ustedes le hicieron no te amamos igual hijo de puta te hicieron laburar lo de partibantote te puteaban y te decían bananero hacía algo y vos tranquilitas bueno yo lo tuve que hacer digo es más esto me hicieron laburar de verdad ¿sabes lo que se hace? tres toques en un día te digo más te hacen poner serio te digo además viste digo ellos manejan el alcohol de una forma mejor que nosotros o la botella de whisky tenía té helado no sé pero nosotros lo cambiamos y ellos estaban enteritos y nosotros estábamos hecho pija son años son años de escenario al tercer show llegaste no sé ni cómo no 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 dije ya sé el show de Melo creo que estabas de espaldas al escenario estabas haciendo el show para el otro lado no no pero eso es por Jim Morrison que quise hacerle este tipo imitarlo el defraybento estuvo precioso bueno todos estuvieron buenos bueno siempre mandar un saludo a todos los fans queremos mandar un saludo a todos los fans de Party Band que están de toda Latinoamérica que nos pasen escribiendo vengan a Ecuador vengan a Perú a Colombia vengan a Colombia vengan a España a Guatemala el otro día le contesté a una que puso vengan a España vamos a ir en cualquier momento porque allá pasan cogiendo de todo vamos a coger cogemos por aquí a mí hace poco me invitaron a ir a México pero era una fiesta de 15 de la hija de un narco no sé si me va que digo me va a dejar una jaula ahí digo para que lo entretenga todos los días que le diga zape el mejor narco de México de Sonora con un látigo con un látigo yo por México por el público de México hago lo que sea pero no sé yo no sé pero pensale un poquito cuando le tenga un poco más de asco a la vida anda y creo que digo estoy a meses de hacerlo a terminar con esta farsa igual no sé que es peor que te pase eso o que te conviertas en el mejor amigo del narco más zarpado de México y bueno está mal pensé que iba a decir el chino y bueno el de Miami está acá no mentira escuchá bueno vamos a cenar vamos a tocar una bueno digo toquen algo yo canto al cantá con delay ahí porque te va a llegar como 10 segundos después más o menos qué hacemos vamos a hacer con nuestro hit que ahora le hicimos la letra para Radio Garca la vamos a hacer con la letra ¿le cantamos el estribillo para Radio Garca o la original? no la original después le hacemos hagan una y una si quieren una y una y qué querés si desde que nace a una teta me prendí desde chiquito yo quería meter alguna manito fui creciendo y eso no cambió sino que fue peor yo y hoy hay noche excitado y con la chota de los blues voy 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 con la chota de los blues para este mal no hay cura ni remedio entonces voy con la chota al hombro y alguna vez alguna mina dijo solo pensá con la de abajo y yo le dije que no es toda la verdad pero después me puse a analizar y dije a la pucha si es verdad si todo el día ando buscando una cachucha voy 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 con la chota al hombro para este mal no hay cura ni remedio entonces voy con la chota con la chota al hombro voy con la chota al hombro escuchando Radio Garca voy 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 escuchando Radio Garca con Deportiva para este mal no hay cura ni remedio entonces voy escuchando Radio Garca ahí viene la armonía che la canción esa de la chota se inspiraron en el gitano ¿no? ¿cuál gitano? el gitano se le agarra con la mano digo es un amigo de acá estaba ahí temprano es stripper es inspirada más o menos en la vida de todos en la vida misma es la vida misma él viene acá nos muestra nos muestra los pecs nos muestra los abdominales y nos mostró la chota también al chino a mí a Ruth Batiste también por eso él dejó de venir pero está ahora está laburando en Navarra sacudiendo la chota así que lo tenemos que felicitar el otro día lo viste el otro día estaba Luis Suárez versión árabe ahí en en Miami vendiendo shawarma justo digo tenía un tempito libre para ir a comprar algo para comer dije me pinta comer comida pakistaní y voy voy al baño y salgo y digo pa ese es Lucho porque lo vi con luz baja y después lo veo que sin lavarse las manos estaba preparando shawarma y digo que poco higiénico pero a la misma vez que parecido a Lucho Suárez que una cosa digo se sobrepuso a la otra le saqué una foto atrás de una gorda y se compró algo de final Andrés estás ahí Andrés no te vayas sí sí estoy acá estoy acá me estaba peinando me estaba peinando lo que pasa ¿qué pasó Bananero? ¿estás el pelo largo Andrés? sí sí me estoy dejando el pelo largo ah qué lindo está lindo Andrés ahora es la peluda digo no la colorada ¿sabes lo que pasa? que él como yo estaba casado con una conchuda que era peluquera y Andrés es más rata ¿se paraste Andrés? no 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 todavía no ah todavía no y pará pará ¿y vos Bananero? ¿eh? 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 muchachos a la gente de Partido Andrés la cosa como buen hijos de puta que somos ¿cómo está para agarcharse a la novia del Bananero? no podés decir así ya está cortamos la comunicación Bananero escuchá Bananero que te lo digo con onda hijo de puta bueno ahora digo el morbo lanzó 500 centilitros de sangre hacia mi chota de la verga se me está hinchando así que gracias capaz que más tarde le dedicamos una una canción tío una canción una canción a ver si la próxima en vez de traer al chino hijo de puta la traes a ella bueno este vamos a onda chino vamos a onda chino pero te vimos de espalda y el culo todo peludo ese no lo 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 para la gente de partida hay mucha gente que me está preguntando si van a hacer alguna gira si van a hacer alguna gira por algún lado si van a hacer gira por algún lado si van a ir a Argentina o a Chile alguno de esos dos países es verdad pronto a Chile vamos a ir a romperle lo gente a Jara los chilenos nos rompieron el culo pero igual nosotros amamos amamos a todos a nosotros no importa tres carajos es más gracias al dedo de Jara vamos a hacer una canción sí opa queremos volver a Paraguay eso sí Paraguay no vamos a estar por Argentina por Chile pronto ojalá Paraguay vamos a ir por todos lados por Bolivia yo quiero volver a Paraguay y bueno y vamos a ir a México con el bananero a hacerlo vamos a hacer un, dos, tres probando un, dos, tres robando por supuesto así se va a llamar la gira me encanta igual fue un éxito la gira con el bananero fue un éxito la verdad es divino sí creo que el éxito viene de adentro y bueno de afuera también es como como un prolapso anal se ve digo de todas partes la pasamos en la concha de la madre con el chino digo ya el chino fue creo que en abril este menos Nacho que es una gente que acompaña acá de Barcelona que reputo y este y este este es para vos Nacho es verdad dejá la yoga después se lo va a contar porque porque ahora debe estar haciendo pelotudece sí, sí ahora debe estar grabando espero que estés escuchando Nacho y digo que te ahombres un poco un saludo grande para el chino no, no, no es fino Nacho es nuestro stage divino yo lo que veo que hace Nacho digo lo vi por 80 personas y termina reputos ensartados pero vos cantaré otra cortita esta es muy bien con esto vamos a cerrar el tema yo voy a romper todo mi cuarto porque viene viene la empleada mañana que es chilena vamos a ir dice si nos organizamos que voto eso cántenlo ustedes yo no la canto si nos organizamos que voto si nos organizamos comamos todo si nos organizamos coquemos todo coquemos todo coquemos todo coquemos todo con la novia del chino coquemos todo si nos organizamos coquemos todo si nos organizamos coquemos todo si nos organizamos coquemos todo coquemos todo coquemos todo coquemos todo Siempre en programas de Radio Carca Felicidades Así que están los dos solteros ahora Bueno, esta canción, como decía el barrio Se la quiero dedicar a la hija de punta de mi ex Conchuda, que se quedó con todo Lo dejó en pelotas, gracias Para vos, hija de punta Qué lindo Qué grande la gente de Party Van Siempre presente con nosotros Me encanta, nos encanta siempre Estar ahí para ustedes Siempre haciéndole aguante Por supuesto Se ha sacado Andrés El japonés Bueno La verdad fue una linda sorpresa Sorpresa, sorpresa y pico Digo, como la vez que me trajiste el trabuco ese Y me quiso acoger Te sigo agradeciendo Porque ahí conocí lo que es la silla eléctrica Que te chupa en el culo, viste Tío, con calidad Quiero agradecer a Roberto Y al Shaolin Este hijo de mil putes Estos dos mugrientos Que andan con la bata esa roja toda podrida La próxima vez digo Ya vamos a andar No, no, excelente Vi que hiciste un cambio de wardrobe No, en realidad porque la bata está muerta Y nadie se le puede acercar para meterla en el lavarropa No podía estar acá al lado Si se ponía la bata Y Mimi se la come Perdón Mimi, todo bien Dios mío Bueno, les mandamos un saludo Lo que hicimos nosotros Ustedes van a vender discos ahora Lo que pasa es que está bueno Vos nos diste para adelante con lo que hiciste De ganarero Parcá la diferencia Y decís, pa, mirá que pro que son estos hijos de puta Claro Y mañana vendemos 100 discos más Claro Pero todavía no lo tenemos Porque como dijo el hijo de puta Tenemos Nos faltan 7 años más Para terminar el disco Y bueno, digo Somos como Axel Rose Estamos tomándonos nuestro tiempo Claro Ahora para fin de año Capaz que ya hay otro tema Vamos a hacer otro tema juntos Banana Zappi Está todo el mundo pensando en coger Y el que no la ponga se va a coger Está todo el mundo pensando en coger Y el que no la ponga se va a coger Bananero Vamos todos a sacarnos la caneta Pelemos la chota Mostremos la teta A no pensar que te hicieron hablando Tu vieja y tu viejo Te hicieron canchando Está todo el mundo pensando en coger Y el que no la ponga se va a coger Está todo el mundo pensando en coger Que no la ponga se va a coger Coger menores Me gusta Está de moda, digo, ser pedófilo Está de moda, está de moda El otro día durazlo Lo que no está de moda es estar de Digo, que te metan preso, pero igual Ahora se ve, digo, el rey de Mirá 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 el rey Ay no Seguimos el programa de Radio Barca hasta las 3 de la mañana Entonces Dibono, Dibono, sacamos una foto de esto y con esto cerramos La teletón Andrés El rey Andrés estaba durmiendo El hombre merengue Es el rey de China Bueno gente Muchas gracias por Salud Salud Andrés Salud Gracias por habernos invitado Los queremos mucho La verdad, muchas gracias a la gente de Party Band Todos los que nos mandaron saludos Toda la gente que nos escuchó El chino que vino Gitano Ruth Van Nisteloy El macaquiño El gringo El benja Que pensamos que era pero no era Toda la gente ¿Qué le puedo decir? Hasta el programa 101 101 101 El ojete Zappi Zappi, buenas noches Gracias gente Chau amigos Nos vemos Joder puta Mucha madre Zappi Y si Como tipolar Pared que va al calcular Y remedio Entonces voy Escuchando Radio Barca ¿Dónde es Party Band Soletes?